Bueno, esto hace parte de las actividades operativas de prevención del delito que estamos realizando con este comando situacional aquí en Soledad. Llevamos más de 600 personas capturadas en lo corrido del año, 24 de ellas por delitos relacionados con el homicidio. También un importante número de armas de fuego y en esta situación en particular, en estos planes que están abocados especialmente hacia esos sectores que tienen mayor problemas, en una actividad de patrullaje, logramos detectar a tres personas sospechosas. Estos bandidos, al observar la presencia de la policía, de manera inmediata arremeten contra la integridad de nuestros informados. Y en una acción legítima de defensa con las armas de dotación, neutralizan, abaten a uno de estos delincuentes y dos de ellos huyen del lugar. En el lugar se encuentran un arma de fuego tipo revólver y dos pistolas traumáticas, una de ellas modificadas para disparar y munición. Eso es lo que se realizó en las últimas horas y seguimos trabajando para fortalecer la convivencia y seguridad aquí en Soledad y el A.